Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena. Esta es una introducción a un videito que les estoy dejando con relación a preparación en sentido general. No estoy hablando de preparación para nada específico, sino en sentido general, porque creo que debemos estar preparados. Y ahorita me recordaba y me reía solita aquí de una vez alguien que me estaba entrenando para estos fines de preparación que me decía que en los casos de emergencia lo básico es mantener la calma. Y mucha gente dirá, pero ¿y cómo yo voy a mantener la calma si se presenta una emergencia? La palabra lo dice emergencia. Pues sí se puede, uno puede aprender a prepararse mentalmente para eso. Es por eso que en los grupos de sobrevivencia o supervivencia eligen usualmente a la persona que es más calmada porque es la persona que se utiliza como guía en caso de emergencia. O sea, si usted es cabeza de familia, usted tiene que aprender eso, porque usted no puede permitirse que, porque usted sea una persona nerviosa, han ocurrido muchísimos casos de padres que han dejado sus hijos atrás porque en medio de la emergencia pues no tienen una preparación mental. La mente es nuestra. Nosotros podemos hacer con ella muchas cosas. Disculpen el ruido, tenemos truenos y centellas, como dicen. Está lloviendo bastante como consecuencia de Beryl. Yo les estoy dejando un videíto que hice así rapidito porque quería pasarles esta información hace tiempo y la tenía guardada y dije, bueno, este es buen momento, que estamos en situaciones donde hemos estado un poco aquí en la isla tenso con el asunto de la posibilidad de que llegue un huracán. Tenemos una tormenta que nos va a crear uno que otro problema. Yo espero que no sea nada grave porque todavía nuestro terreno está muy saturado y destruido y esas cosas. Pero somos positivos y esperamos lo mejor. Siguiendo con el tema, les decía, siempre hay que buscar la persona más fuerte. Y me reí ahorita porque me decía esta persona, y de hecho yo lo he practicado en emergencias, que cuando usted tiene una persona que sufre, por ejemplo, de ataques de pánico, imagínese, usted sabe que viene una emergencia, que hay una situación y usted tiene un familiar que le dan ataques de pánico. Esta persona puede provocar que todos los restantes terminen mal, porque su ataque de pánico va a crear un caos. Entonces, esas personas hay que noquearlas, me decía específicamente. Y noquearlas, pues no estamos hablando que usted la va a matar ni nada, pero sacarlos de circulación. Es más fácil usted mover a una persona que sufre de ataques de pánico en medio de una situación, moverla de un lado a otro porque esté medio mareadito, porque usted le dio algún calmante, algún sedante, a usted tener que tratar de amarrarlo porque está corriendo como loco por toda la casa. Aquí en mi casa, que la persona que sufre de ataques de pánico es José. Por eso cuando vienen situaciones difíciles, pues yo lo que hago es que le doy una pastillita relajante, o le hago un té de tilo, o le doy cualquier cosa que yo sepa que lo va a mantener tranquilo. En el caso de María, él estuvo casi durmiendo la mayoría del tiempo, y como todo está más o menos organizado, no quiero tomarles mucho del tiempo para que puedan ver el videíto. Pero recuérdese, vamos a hacer un video nada más de cómo usted comenzar a aprender a mantener la calma en la emergencia. La mejor manera para hacerle una introducción es estar preparado. Cuando usted está preparado, usted está tranquilo. Así que vea el videíto y seguimos en un momentito porque vengo a despedirme de ustedes por ahora. Y nueva vez hablamos de la mochila, su mochila de seguridad. Cuando hay emergencias, usted no puede comenzar a recoger cosas para salir tal vez a un refugio. Usted debe tener siempre preparada una mochila en la casa, y si es posible, una mochila para su vehículo cuando usted sale esas cosas. Una mochila debe tener una serie de piezas que están aquí muy claras para que usted pueda preparar su mochila. En la emergencia, usted no sale corriendo a preparar qué cosas necesita. Ya deben estar preparadas. Otra cosa, aprenda lo que son primeros auxilios. En este caso, estamos mostrando a una persona que ha sufrido algún tipo de desmayo. Acuéstela, aplíquele compresa fría, utilice un ventilador, levante, leve sus pies y dele líquidos. Esto es cuando una persona ha tenido tal vez un desmayo por calor o se siente que está por desmayar por situación de calor. Son primarias cosas que usted puede aprender sin ningún tipo de dificultad. Aprenda también, si alguien sufre una herida, no haga lo que está en esta gráfica. Que hay personas que aplican un torniquete bastante fuerte cuando una persona tiene una herida. Tiene que aplicar una bandana o una pieza de tela o algo por el estilo, y mantenerla ahí más o menos apretada y tratar de parar si hay sangrado o proteger el sangrado, ¿no? Y evitar que se infecte la herida. Son cosas básicas que debemos aprender y mantener la calma cuando hay una emergencia. Recuerde, nunca apriete hasta un extremo. Cuando yo no tenía este conocimiento, recuerdo que yo teniendo un tumor en un brazo, tenía un dolor muy fuerte y me apreté y se me formó una bola enorme en el brazo que entré en pánico. Hay que aprender. Y la palabra pánico aquí es importante, pues de ahí mi introducción a este video. Usted necesita aprender cosas para las emergencias, sobre todo cuando usted es cabeza de hogar o son dos personas mayores. Deben aprender los dos cómo reaccionar ante una emergencia. Por ejemplo, si hay algún tipo de, vamos a decir que la persona se envenena con algo, por favor no corra hacerlo vomitar, que es lo que usualmente la gente hace. Cuando usted lo hace vomitar, está provocando que sus pulmones se llenen de ese líquido. Llame al 911. Si no puede llamar al 911, dele bastante agua o leche para que la persona se limpie, ¿no? Para que se limpie el organismo. De todas maneras, aprenda usted cómo hacerlo. Llame al 911. Yo tengo unas gráficas interesantísimas que se las voy a pasar luego cómo hacer cada una de estas cosas. Si hay un accidente de carro y la persona está sangrando, detenga el sangrado. No lo saque, no lo mueva del vehículo. A menos que el vehículo no se esté incendiando, claro está. Llame a emergencias y detenga el sangrado. Busque con qué detener el sangrado. Es importante. Son detalles que hay que aprender. Para esto, usted tiene que trabajar con su mente. Cuando usted es una persona que tiende a desesperarse, lamentablemente el problema se va a hacer mucho mayor. Si hay una herida, por favor no eche de inmediato iodine o yodo. Primero, lave la herida con agua. El agua es lo mejor, lo que mejor va a ayudar. Y luego, si tiene alguna crema antibiótico, le va a poner crema. No tape las heridas de manera inmediata o por largo tiempo. Porque cuando usted hace eso, está provocando que coja alguna bacteria. Hay personas que han perdido partes de su cuerpo por tapar una herida por largos periodos. Si su nariz está sangrando, por favor no eche la cabeza hacia atrás. Porque lo que usted está haciendo es cindiendo toda esa sangre para atrás. Y va a ir a sus pulmones y le puede provocar serios problemas. Mantenga la cabeza derecha, póngase hielo o tome un paño bastante frío. Colóquelo en su cuello y en su frente para evitar que el sangrado continúe. Porque el frío detiene el sangrado en vez de usted devolver esa sangre a su organismo. Y hay otra cosa que les quería decir. Aprenda a conocer las plantas medicinales. Aquí hay una gráfica de algunas plantas como orégano, albahaca. Hay varias plantas por aquí que son muy interesantes tenerlas en la casa para emergencias. Hay diferentes tipos de emergencias y esas son las que usted debe estar preparado. Y la mejor manera de prepararse es manteniendo la calma. Los grupos de preparación siempre se inclinan a la persona que tiene más capacidad para estar calmado. Aquí les dejo esta gráfica de cosas que son básicas que usted debe tener. No cuesta mucho, las va comprando poquito a poco. Y son cosas que usted la tiene o en un rincón de su casa o en una bolsa. Yo tengo una bolsa grande que es una bolsa como de pasear. Que de hecho cada vez que yo voy a ir a la playa, si voy a ir a los baños, como yo voy a los baños de Coamo con mucha frecuencia, a los baños termales, me la llevo y ustedes no tienen idea cuántas veces yo he podido resolver problemas a mi familia y resolver problemas a personas que en determinado momento han tenido una situación. Recuerde siempre tener un plan B. Nunca se quede con el plan A nada más. El plan A no va a resolverle su problema. Recuerde siempre, hay que mantener la calma. Para usted elaborar un plan, usted debe estar calmado, sentarse y pensar. Si pasara esto, ¿qué voy a hacer? No es que esté pensando todo el tiempo. Usted va a pensar, analizar, tener un plan. Ya tiene su plan hecho y si llega la emergencia, usted sabe qué es lo que va a proceder. Recuerde siempre que usted como cabeza de hogar debe mantener la calma. Imagínese usted llegar a un hogar y entonces todo el mundo se vuelve loco y comienza a correr, se olvida. Yo he sabido de casos de personas que han echado a correr y han dejado a los niños dentro del área de peligro o a sus animalitos. Por ello, tenga un plan. Comenzó la situación, usted comienza a moverse a medida de lo que usted ya planificó. Otro factor, trate de tener algo de dinerito. Y bueno, yo espero que les haya gustado el video. Disculpen los ruidos nueva vez les digo. Este les va, rapidito, 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 para no quitarle mucho tiempo. Ustedes ven esta bolsa. Esta es una bolsa bien sencilla y fácil de llevar. Ustedes dirán, ¿y qué tiene la general ahí? Yo tengo aquí equipo para tomar la presión. Hasta tengo orinales, de los que se usan en los hospitales. Y tengo, además, de esos packs eléctricos, ¿no? Que usted puede conectar para darse calor si se da un golpe. Y tengo también los que usted puede, que se pueden enfriar o se pueden calentar en el microwave. Y también ponerse en caso de golpes. O escuchen los truenos. Entonces, estar preparado da mucha paz, da mucha tranquilidad. Y alguien tiene que hacerlo en la familia. Tiene que haber una cabecilla de esto. Que diga, yo soy la persona que voy a hacer el esfuerzo porque todo el mundo esté calmado. Y tener un plan. Si usted no tiene un plan. Si usted no tiene un plan. Y me llegó ahora el nuestro gobernador de Puerto Rico, que habla mucho de la palabra plan. Si usted no tiene un plan, usted va a enloquecer y va a correr para todos lados. Hay que tener plan en la vida para todos. Hasta para cuando usted decide que va a tener una familia, va a iniciar una familia. Entonces, elabore un plan para proteger su familia en caso de emergencia. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Bendiciones a todos. Gracias por su presencia en el canal. Vamos a seguir adelante. Beryl está trayendo mucha lluvia. Beryl parece que va a dar un poquito de dolor de cabeza porque, bueno, tiene muchos pietos todavía. Tiene 40 millas por hora y, por ejemplo, en Guadalupe, si no me equivoco, y se entoma sintieron ráfagas hasta de 50. Y para una tormenta eso es mucho y lugares que ya hemos pasado por un huracán muy fuerte que todos los árboles están débiles y eso. Así que estoy en casita tranquila. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Yo espero que el video les haya servido para algo. Bendiciones y recuerden llenarse de peace and love. Bye.